¿Y así cuántos días vas a permanecer saliendo y entrando de la misión? Pues mira, hasta donde tengo entendido el 24 de febrero terminamos las grabaciones de Cero Ruido y pues es, si mal no recuerdo, es sábado 24 de febrero cuando terminemos yo me imagino que el 26 de febrero ya voy a estar ahora sí completito el programa hoy no fui, evidentemente porque tenía que estar en la rueda de prensa pero ahorita estoy yendo solo de 9 a 10 y media de la mañana ¿Qué reto te implica este nuevo programa para ti? Pues correr más, aquí me ven en el foro salir con mi maleta, ya sabes, salir corriendo para poder llegar porque tengo que llegar y maquillarme nuevamente, peinarme nuevamente, estar más vitaminada definitivamente estar más vitaminada, organizarme mejor con mis hijos para que vayan a visitarme en Radio Nexa también me dieron permiso de estar como a mis horarios, a mis tiempos, reunirnos para grabar entonces la verdad es que tengo jefes a toda madre Y hablabas hace un momento de que las mujeres están retomando, o sea, hay pocas mujeres en programas de concurso, ¿no? ¿Cómo ves ahora? Vemos varias, creo que es también un reto, ¿no? La barra está generosa, ¿no? Pues es que eso, como que yo no había sido consciente y hasta que Adamari lo sacó a colación y que dijo para mí, con el público hispano en Miami jamás había ocurrido que a una mujer le dieran un programa de concursos a mí me hace sentir sumamente orgullosa porque yo se los decía, o sea, entre broma y broma yo soy la reina de los pilotos o sea, si yo les contara cuántos pilotos he hecho, muchos de ellos de concursos y que después yo lo veía al aire y le decía, claro, pues se lo dio a un hombre siempre como que cuando se trata de dar dinero, cuando se trata de concursos antiguamente solo relacionaban el concepto hombre, poder, este, esa era como la fórmula infalible me parece fantástico, ¿no? que estamos recuperando nuestro territorio y que estemos ganando fuerza porque evidentemente tenemos las mismas capacidades y me encanta, me encanta que además Adamari y yo estamos como lidereando este primer arranque, el 4 de marzo, va mi programa primero de 8 a 9 y luego quien caerá de 9 a 10 en este nuevo, pues en este nuevo lanzamiento del 5 Shows que tiene todo, o sea, como pudieron ver hay como programas muy variados de todo tipo con diferentes personalidades para todo público, yo les puedo decir que el mío es muy familiar siento que el de Ceci a lo mejor ya es un poquito más para cuando los niños ya se van a dormir de, vamos a hablar de los secretos, entonces está padrísimo lo que está haciendo el 5 Shows y ya también para los mundiales de fútbol, ya lo tenemos encima pues mira, ahorita se viene Copa América, se viene además Juegos Olímpicos en París ay, pues muy emocionada porque sí, ahí sigo, ahí sigo con un piecito, donde se pueda robar, yo ahí estoy no, no es cierto, robar no, pero sí, donde me den trabajo el mes del amor, mi Tania, se comenta mucho si ya estás enamorado ay no, qué bárbaros, qué como, yo ya, mira, ya aprendí, ahora sí que ya aprendí ya no voy a, ya no voy a presumir tanto, estoy muy contenta, estoy muy bien planeando los regalos el Día del Amor y Lealidad para mis criaturas sí, sí estoy enamorada, es verdad que sí es que a ver, o sea, no es que lo esconda, pero tampoco es que ya quiera hablar tanto de eso eso es una realidad, porque uno aprende, ¿no? uno aprende porque luego pues la caída es más dolorosa, entonces mira, pian pianito, así bajo perfil, mejor ¿y en qué momento te llegó este programa, Tania? ¿cómo te encuentras emocional, familiar y laboralmente? mira, me llegó desde el año pasado, que se me dio la noticia que íbamos a empezar muy fuerte con jornadas de trabajo fuertes este año, y me llegó en un gran momento porque yo creí que ya no podía hacer más cosas, ¿y qué crees? que mis jefes decidieron que sí, que sí podía hacer más cosas feliz, y sobre todo me llega un momento donde me he demostrado a mí misma que puedo organizándome bien, lo puedo lograr todo, y eso es gracias también a mujeres que creen en mí como Andrea Rodríguez, que me dijo, sí, sí te vas a ir, pero te vas a, o sea, no quiero que faltes dije, o sea, como que sí me asusté, y dije, oye, pero es que va a estar muy pesado eso porque si salgo noche, dijo, no, pero al final del día tú tienes que seguir con presencia aquí y se lo agradezco muchísimo porque me está, pues, sacando energía de todos lados entonces a las diez y media corro a grabar eso, y me llegó justo en un momento que ya estoy lista, ¿no? ya estoy lista, tengo como otra madurez también como conductora veo las primeras cosas que hacía antes y yo decía, ay, Dios mío, y ahora creo que estoy muy bien y voy muy bien, me divierto mucho, y ya quiero que sea 4 de marzo para que la gente vea pues esta nueva etapa de mí, ¿no? ¿Te sientes completa 360 en este momento? Me siento muy completa, de verdad que me siento muy completa sí, sí, me siento muy completa, muy plena, sí Oye, Tania, el cuerpazo también ¿Qué sientes? ¿Cómo que ejercitas? ¿Sientes que traigo cuerpazo? Ay, muchas gracias, y ya no traigo faja No traigo faja Antes se usaba faja, pues imagínate, después de los bebés, uno queda así de que se quiere levantar las carnes y para mí el ejercicio es terapéutico, me levanto todos los días muy temprano a 4 y media para estar haciendo ejercicio llega mi entrenador a mi casa y me toca y pues me da pena decirle, ay, no, no me voy a levantar entonces sí, a las 5 de la mañana estoy haciendo mi rutina de ejercicio y a las 6 corro a despertar a mis críos, a darles de desayunar, cambiarlos para que se vayan a la escuela y así, rutina, soy una mujer de rutina ¿Perdón? ¿El novio? ¿Cuál novio? ¿Cuál novio? Y ya, chicos ¿Por qué es ejercicio? Entonces, 4 y media de la mañana te levantas y sale ejercicio Sí, 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 hoy ya se cumplió, hoy ya se cumplió y es que, a ver, o sea, como que sí, el día que no hago me siento incompleta me siento como hasta de malitas porque es mi válvula de escape finalmente ahí puedo canalizar mi energía y que esa energía me permite durar todo el día ¿Qué es lo que hace a una persona triunfadora, no? La disciplina Pues sí, dormirse temprano, a medida de lo posible yo digo que se llama esta famosa higiene del sueño acostarse siempre a la misma hora para poder rendir y sí, o sea, uno tiene que elegir sus batallas a veces no puedes ir a todas las cosas en la noche pero prefiero así ¿Y a qué hora llegas a hoy? Ah, hoy llego a las 7 cuando me toca grabar avances, este, cosas para Univision llego a las 7 y si no, normalmente 7 y media Sí Muchas gracias a ustedes, chicos Muchas gracias Gracias, gracias por estar aquí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias